Así Jesús tomó el pan, así Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego el Dios se los dio y les dijo. Y aquí este es mi cuerpo, y aquí Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego las gracias. Y luego el Dios se los dio y les dijo. Y aquí este es mi sangre derramada, derramada. ¡Gracias! Hasta el día, hasta el día en que bebas del vino nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.